Con trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, les manifestó que no permitirá que se quebranten los acuerdos que se han hecho con los titulares del tribunal, luego de que se diera a conocer la problemática sobre la demanda interpuesta para que se reponga la prima vacacional que por derecho corresponde a cada trabajador y la cual no ha sido cubierta. El líder sindical estuvo acompañado de Francisco Javier Osuna Fría, representante legal del órgano sindical, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y del secretario de Trabajo y Conflictos, Saúl Pérez Chica. Rubén Mesa manifestó que junto al delegado sindical Fabricio Urcadis buscará reunirse con el magistrado presidente para informarse del incumplimiento de los compromisos alcanzados. Indicó que es interés del Comité Seccional y del Comité Ejecutivo Estatal el que se pague a más tardar el próximo mes de julio la prima vacacional correspondiente a este año, quedando pendiente el adeudo histórico. Por su parte, Francisco Javier Osuna Fría, representante legal del organismo sindical ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, aseguró que lo más viable es hacer un convenio de la deuda anterior que permita con ello se actualice el monto de la prima vacacional. La idea es sacar la diferencia para llegar a un acuerdo económico en beneficio de la mayoría de los trabajadores y mencionó que es una violación a la negociación contractual. Se puso de manifiesto que lo importante es dar solución y destrabar este conflicto, ya que tiene mucho tiempo. Además, se ha peleado para que se respeten las categorías que se otorgaron a cada trabajador en su inicio laboral, ya que eso se refleja en el monto del pago de la prima vacacional y de los quinquenios. Para Televisión La Paz, Canal 10 informa Marín Nogales, con imágenes de Gilberto Luceo.